Hola, saludo a todos los que están viendo esta videopresentación en este momento en el once agua encuentro internacional sobre la enseñanza del cálculo ciencias y matemáticas. El trabajo que les voy a presentar es un avance de investigación que se titula niveles de razonamiento covariacional en la modelación del llenado de recipientes. Las autoras somos la licenciada Karen Zuniga González y la doctora María Esther Magaly Méndez Guevara de la Facultad de Matemáticas Nuevo Acapulco de la maestra de innovación de la práctica docente de matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, nosotros hemos identificado una problemática en la enseñanza del cálculo en donde estudios realizados en distintos países indican que los problemas de aprendizaje de la matemática no son de orden local o regional sino de orden mundial. Las matemáticas se enseñan de manera masiva, descontextualizada y algoritmizada por lo que se convierte su aprendizaje en un proceso formal ligado a una serie de reglas, axiomas, postulados y teoremas construyendo esos aspectos un fin en sí mismo lejos de la realidad. Esta forma de enseñar las matemáticas ha afectado en sus diversas áreas de estudio. Esta área que interesa en esta investigación es la del cálculo. Moreno y Ríos destacan dos visiones para la enseñanza del cálculo, una visión tradicional y una visión moderna. La primera visión es una concepción clásica de la enseñanza donde el énfasis se coloca en la memorización de técnicas y reglas que no vinculan con la realidad y dan la impresión de que la matemática solo existe en el momento de la clase. Esta es la que se busca romper y la segunda visión va encaminada a promover el aprendizaje como construcción de significados para que el estudiante construya el conocimiento de acuerdo a su contexto y con orientaciones provenientes del profesor. El interés para esta investigación se ha puesto en esta segunda visión de la enseñanza en donde se busca proponer situaciones de aprendizaje para la matemática escolar en donde se signifiquen saberes matemáticos en específico sobre el tema de las funciones. Bueno, en ese sentido nosotros en la matemática educativa reconocemos los aportes teóricos de las líneas de investigación de la covariación y razonamiento covariacional y de la categoría de modelación escolar que se va a convertir en nuestro marco conceptual para esta investigación. El razonamiento covariacional es de interés para esta investigación, pues el primero estudia cómo se percibe la relación de dos cantidades que varían simultáneamente, mientras que el segundo es una herramienta para saber el nivel de entendimiento de covariación en tanto ambos permiten la comprensión de la noción de la función. Bien, nosotros estaremos trabajando con el marco de razonamiento covariacional, en específico los niveles de razonamiento covariacional descritos por Carson y Thompson en 2017, en donde enmarcan niveles de razonamiento covariacional del más sofisticado al menos sofisticado, que es la covariación continua suave, la covariación continua gruesa, covariación de valores, coordinación gruesa de valores, precoordinación de valores y sin coordinación de valores. Como lo mencioné, también reconocemos los aportes de la categoría de modelación escolar basada en principios teóricos o epistemológicos, que esta es concebida como un proceso de construcción y desarrollo de usos de conocimiento matemático en tanto el interés se enfoca en el uso de las gráficas, tablas y expresiones. Esta categoría se caracteriza por provocar el desarrollo de redes de usos de conocimiento matemático en la caracterización de comportamientos de tipo de variación. Este uso de gráficas, tablas y expresiones aparecen como herramientas que permiten estudiar y explicar la variación local, global y conjeturar sobre la tendencia o caracterizar un comportamiento. Este es el núcleo de la categoría que permite este estudio de las variaciones. En este núcleo se presentan tres aspectos importantes. El primero de ellos es el análisis de los datos de experimentación y o experiencia evocada. Y el segundo aspecto es el estudio de las variaciones puntuales, locales y globales. Y el tercero, la descripción de ajustes de comportamientos. Todo esto acompañadas de diferentes prácticas. Bueno, para esta categoría de modelación, los usos de conocimiento matemático van a aparecer como argumentos que los actores, en este caso van a ser los estudiantes, emplean para organizar comportamientos de fenómenos mediante la comparación de cambios de condiciones del experimento y las implicaciones en las variaciones de su gráfica hasta llegar a un estudio de corte lógico formal. Como mencionaba, las prácticas de modelación son las que van a salir a la luz para poder lograr todo esto. Y estas prácticas son como observar, interpretar, analizar, especular, graficar, calcular, organizar, adaptar, conceptual, entre algunas otras prácticas que vayan surgiendo en el momento. Y nosotros a eso le vamos a dominar prácticas de modelación. Bueno, para esta investigación y esos constructos teóricos que nosotros estamos tomando, tenemos como hipótesis que son las prácticas de modelación desde esta postura teórica, las cuales orientan el desarrollo de los niveles de razonamiento covariacional y en particular en temas propios del cálculo. Para poder mostrar evidencia de esta hipótesis, pues nos hemos planteado un objetivo, que es la significación de las funciones polinómicas primer, segundo y tercer grado mediante la modelación y los niveles de razonamiento covariacional. En ese sentido, nosotros mostramos una articulación de los niveles de razonamiento covariacional y las prácticas de modelación. Para ello, hicimos esta tabla en donde mostramos esta vinculación entre la covariación y la modelación, en tanto las posturas que estamos tomando. Por ejemplo, para el primer nivel, que es el sin coordinación, que es el nivel más bajo, podría decirse, que las personas no tienen imagen de las variables que varían juntas. La persona se enfoca en la variación de una u otra variable sin coordinación de valores. Ahí las prácticas de modelación que identificamos son observar, examinar, probar, identificar, organizar y la toma de decisiones de la situación que se está trabajando. En tanto que la descripción de la práctica de modelación, pues se va a observar el suceso y se cuestiona por qué está sucediendo. Va a examinar los elementos que intervienen en el suceso, observando las repeticiones de este, formulando una hipótesis sobre qué hace y qué sucede y qué hace que ocurra, y prueba el suceso para identificar qué elementos son esenciales para este suceso. Finalmente, se organiza la información y se decide qué se estudiará. En ese sentido, los comportamientos que se esperan de acuerdo a estas prácticas y este nivel de covariación, pues es el análisis de la experimentación o situación evocada para entender lo que sucede y por qué sucede. Esto les va a permitir examinar, probar e identificar las propiedades de un acontecimiento mediante la observación para decir qué variables se van a ir estudiando. Entonces, ese es un poco de cómo nosotros hemos ido haciendo esta articulación de los niveles de razonamiento covariacional y las prácticas de modelación. Así lo hicimos para todos los niveles de razonamiento covariacional. Tanto que el nivel más sofisticado, pues nos lleva a una coordinación suave de valores en donde el estudiante, el comportamiento ya va a poder construir una curva suave y una expresión algebraica o analítica como argumento sobre la vinculación de las variables y los parámetros, las condiciones del suceso con los cambios en las variaciones y gráficas o algebraicas y los puntos de inflexión. Y aquí podrá verbalizar un conocimiento de los cambios para todo el dominio de la función en relación con el suceso que se estudió en un principio. Bueno, para ello, esta investigación hemos hecho uso de la metodología de investigación en diseño, la cual su objetivo es analizar el aprendizaje mediante el diseño y el estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y herramientas de enseñanza. La estructura general de una investigación de diseño es la que se presenta a continuación. Entonces, en este momento nosotros estamos poniendo cierto énfasis en trazar trayectorias hipotéticas de aprendizaje para poder hacer este análisis de los datos que mostramos hasta el momento. Los experimentos de enseñanza se enmarcan dentro de esta metodología de investigación de diseño en la que este se caracteriza por ser la ruptura entre el docente e investigador y consiste en una secuencia de episodios de enseñanza en la que los participantes son investigador docente, uno o más alumnos o uno y más investigadores observadores. La estructura de las acciones a realizar en cada una de las fases del experimento de enseñanza son las siguientes. Estas son tres, preparación del experimento de enseñanza, la experimentación y análisis retrospectivo de los datos. Bueno, como en la fase número uno, que es la preparación del experimento de enseñanza, nosotros hemos elaborado una actividad matemática, la cual es el llenado de recipientes, el contenido matemático a desarrollar es la función polinómica de primer grado, proporcional directa e indirecta, directa f de x igual a a por x y indirecta f de x igual a a por x menos b. El objetivo particular de esta actividad matemática es caracterizar el comportamiento variacional y gráfico de la función de primer grado, conocida como lineal. Bueno, esta actividad matemática comentó muy rápido en qué consiste. Hemos elaborado estos cuadros instruccionales en donde colocamos el objetivo de la actividad, la pregunta, la intención de la pregunta, la hipotética de aprendizaje y algunas preguntas guías para el profesor investigador. Bueno, por ejemplo, en la pregunta número uno es que los muchachos observen el llenado del recipiente y que traten de comunicar sin palabras, sin mímica, cómo se está llenando este recipiente. Un segundo momento es que en equipo se realicen una toma de datos sobre el llenado del recipiente. Se pide que ellos elijan uno, un recipiente, y ellos van a considerar un par de variables y van a ir resolviendo algunos incisos, como qué variables consideraron, cómo y cuánto va variando el recipiente, qué altura va teniendo, y se les pide que formulen alguna expresión o método que les permita decir qué altura tendrá el agua en el recipiente en cualquier tiempo. Entonces, la idea es que surja en ellos la razón de cambio y formulen una expresión de f de x igual a a por x. Bueno, también para ello hemos hecho esta articulación con los constructos teóricos, con la actividad y los constructos teóricos. Para ello hemos identificado los comportamientos de los niveles y las prácticas de modelación en la actividad. Hemos identificado para el nivel uno qué prácticas de modelación y el comportamiento que se espera y el comportamiento que se espera con la actividad. Como platiqué anteriormente, el nivel uno es cuando es el análisis de la experimentación o situación evocada para entender lo que sucede, por qué sucede, y esto va a permitir y probar identificar propiedades para decir qué variables se van a estudiar. Entonces, de acuerdo a la actividad, el comportamiento que se espere es la observación y la experimentación del lado constante del recipiente cilíndrico. Se van a identificar las variables tiempo, altura, volumen, presión, flujo de agua, entre otras que ellos se identifiquen. Estas se van a organizar y se van a tomar decisiones de cuáles van a convenir para comunicar la situación. Así, para cada uno de los niveles se han identificado los comportamientos que se van a tener de acuerdo a la actividad. Bueno, como fase número dos, que es la experimentación para promover el aprendizaje, esta actividad se llevó a cabo en dos sesiones de 50 minutos cada una, las cuales fueron videograbadas y se recogieron las hojas de trabajo de los estudiantes. Entonces, los participantes y el contexto. En esa duración, el contexto escolar se llevó a cabo con siete estudiantes, seis mujeres y un hombre que oscilaban entre los 14 y 15 años de nivel medio superior de la preparatoria número dos de la Universidad Autónoma de Guerrero, los cuales se encontraban cursando la asignatura de matemáticas dos correspondientes del segundo semestre. Y para llevar a cabo esa actividad, se les hizo la solicitud que conformarán dos equipos, uno de cuatro y otro de tres integrantes. Aquí les muestro algunos resultados que se han obtenido de acuerdo a la actividad y esa relación con los constructos teóricos. Bueno, en esta primera lámina muestro las prácticas de modulación que se identificaron en este argumento fueron observar, examinar, probar, identificar, organizar y tomar decisiones. Esas prácticas son las que desarrollan el nivel sin coordinación. De ahí deviene este argumento. El investigador docente, ¿qué elementos están influyendo? El estudiante dos del equipo uno responde. El aire, el estudiante uno del equipo uno responde la velocidad. Entonces el investigador docente pregunta, ¿qué más a lo que el estudiante uno responde? La velocidad. El investigador docente, ¿cómo es la velocidad? Y el estudiante número uno pregunta, ¿esta está dependiendo del flujo? A lo que el investigador docente pregunta, ¿y cómo es el flujo? El estudiante uno responde, pues constante. Siempre salió el agua con una velocidad igual desde que empezó a llenar hasta que se terminó. Entonces ahí lo que podemos identificar es cómo este estudiante, después de la observación y la examinación del llenado constante del recipiente, identificó o se identificaron algunas de las variables que influyen. Ellos identificaron la velocidad, el aire, el flujo, incluso identificaron un flujo constante. Entonces esto es de acuerdo al primer nivel sin coordinación. En esta segunda lámina identificamos algunas prácticas como organizar, describir e interpretar. Estas están de acuerdo al nivel pre-coordinación de valores. Como la indicación fue que ellos construyeran algo que les permitiera comunicar el llenado de recipientes sin palabras pronunciadas o con mímica, en ellos surgió realizar un dibujo. Y ya menciona que van a dibujar el dispensador de agua y el cilindro que se está llenando. A lo que dice, ya vamos a dibujar diferentes, vamos a hacerlo como en diferentes momentos, pero siempre el dispensador va a estar a la misma cantidad de agua para poder mantener el mismo flujo constante. Entonces ahí ya ellas están identificando un tipo de variación. Esto de acuerdo a las condiciones del experimento. Bueno, en esta siguiente lámina, las prácticas de modelación que identificamos fue organizar, describir e interpretar. El nivel que identificamos es pre-coordinación de valores. Esto ya identificaron algunas de las variaciones entre el tiempo y la altura. Y lo que menciona la estudiante, pues es, ella dice que les va diciendo cómo el tiempo que tardó en llenarse, que es en segundos, y la altura que se llenó en cada cierto segundo. Entonces ahí podemos identificar esta coordinación gruesa de valores. Y bueno, para unas conclusiones, mencionamos sobre la exploración, sobre el diseño y sobre la investigación. Sobre la exploración podemos mencionar que en esta actividad, los estudiantes, en específico el estudiante del equipo 1, número 1, hace una interpretación de la experimentación organizando variables y condiciones del experimento, haciendo énfasis en el flujo constante de agua, para asegurar que esto hace que salga la misma cantidad de agua en el tiempo transcurrido. Así mismo se identifica una evolución en sus argumentos. Cuando se llegó al nivel coordinación gruesa de valores, pues el estudiante ya a través de la tabla de datos ya podría identificar que cada cierto tiempo aumentó el agua a cierta altura en centímetros. Y bueno, esta es una primera mirada de cómo estas prácticas de modelación que estamos identificando van promoviendo el desarrollo de estos niveles de razonamiento co-variacional en los estudiantes. Y bueno, sobre la investigación pretendemos ir mostrando más evidencias con distintas actividades de modelación que nos den prueba de esta hipótesis. Bueno, daría por terminada la presentación algunas referencias de este trabajo y pues termino agradeciendo por su atención, por ver esta video presentación. ¡Gracias por ver el video!